Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio, con el corazón llorosos y el destino bendecido nos sentiremos dichosos de tan solo estar vivos, y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo, y entonces recordaremos todo aquello que perdimos de una vez, aprendiendo todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido, y no tendremos desidia, seremos más comprensivos. Valdrá más lo que es de todos, que lo jamás conseguido, y seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos, sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos el viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a nuestro lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida, la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta que te dio la vida, Dios te la devuelva, y tú estarás apenado porque no estuviste ahí cuando Él te tendió la mano. Apartes de una reinterpretación que se hizo de un texto de Alexis Valdés, la vida y el amor deben ser siempre bonitos.